Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Estamos aquí en un nuevo video por el canal. La verdad, estamos con este video, ya que este fanfic no lo subí hace tiempo y la verdad, sé que casi nadie me lo ha pedido, pero, bueno, tengo un orden y simplemente... Bueno, la verdad, estaba por subirte hoy y te amo, pero la verdad, no sé, vi el momento de ver las otras historias, me di cuenta que no había subido eso hace tiempo y dije, ¿por qué no? Y al final, aquí lo traigo y, bueno, espero que les guste, espero que lo que se les tenga y tengan en cuenta, repito esto siempre, no soy el autor de este fanfic, por favor, no soy el autor de este fanfic, así que no me estén preguntando cosas que no voy a poder responder. Ahora, bueno, con todo eso ya dicho, bueno, ya no tengo nada más que decir más que, por favor, apoyen el canal con su like y suscripción y no se olviden, por favor, de ver el video completo y si pueden, apoyen económicamente al canal, prácticamente unidos a los miembros aquí del canal, así me estarían enredando y saldrían con unos pequeños beneficios que cuentas los miembros, aunque, por favor, no vayan por el último que se me haría imposible obtenerlo, cumplirlo, mejor así. Bueno, este audio va a ser rápido porque no hay mucho que decir, así que simplemente me despido de todos, chicos, y cierro la puerta de este. Ya, y me voy, nos vemos en directo, por favor, no se olviden, por favor, siempre estoy en directo, mis panzas se han cerrado, aunque sea mínimo, no, broma, bueno, pongo a subir el video completo y nos vemos hasta mañana, no, pasado que digan, pasado porque mañana no voy a poder subir el video aunque quisiese, así que, bye, bye. Issei el ser más poderos Capitán 69 Se hizo un gran silencio ya que todos querían escuchar lo que ella iba a pedir, Valerie por su parte al notar el gran silencio le dio mucha vergüenza, y en eso le indicó a Issei que se agachara un poco ya que él era más alto. Issei hizo caso y ella le susurró al oído, Valerie, mi deseo es tener una cita contigo ya que deseo saber más de ti. Issei iba a responder pero se le adelantaron, Valerie, pero tendrá que ser después de su viaje ya que Mocha me dijo que saldrá. En eso se separó y Issei pudo notar lo roja que estaba al terminar de decir eso. Varios se preguntaban qué habrá pedido, pero las chicas de Issei al notar la cara de Valerie se dieron una idea. Issei solo sonrió ante la petición de Valerie. Issei, si ese es tu deseo mi deber es cumplirlo. Valerie al escuchar la respuesta de Issei se alegro. Issei, con esto damos por finalizado el torneo espero lo hayan disfrutado y antes de que alguien pregunte lo diré yo. Este torneo se hará cada año pero en esta ocasión también los dioses podrán participar. Y con eso dicho Issei camino a la salida donde escucho los gritos de la emoción de las personas. Valerie por su parte se fue a su casa con una gran alegría ya que tanto entrenamiento no fue en vano. El regreso a su casa donde al llegar vio a todas las chicas en la sala. Negire. Mañana temprano te irás así que podrías pasar tiempo con nosotras. Issei. Claro y qué desean hacer. Kunou. Queremos ver películas y hacer cosas de parejas. Issei. Claro con qué género iniciamos. Penemue. Un malgo de terror pero a Lefai le dan miedo. Lefai. Si estoy con Issei no hay problema. Issei. Entonces vamos a la sala de cine. Donde todos tomaron camino y se la pasaron viendo películas. Más tarde el grupo estaba desayunando donde varios notaron a cara de Afrodita de alegría. Varias se dieron una idea y mejor no dijeron nada. Issei. Eri tengo algo que decirte. Eri. Sí que es. Issei. Me iré de viaje con Kian Rengzue y quiero que tú vayas con nosotros. Eri al escuchar eso se alegró y se levantó de su asiento con una cara sonrisa y fue donde Issei. Eri. Claro que iré. Issei. Te enseñaré a cómo tener tus anillos como los míos. Eri. Genial además podré estar con mis dos padres. Yendo donde Kian Rengzue y ella por su parte la abrazó ya que en sus manos tenía a una de las personas más importantes de su vida. Kian Rengzue. Serás mucho más fuerte que yo y tu padre. Eri. Me esforzaré para poder protegerlos en un futuro. Issei. Sé que lo lograrás. Ve a despedirte de las chicas y tus hermanas. Eri solo asintió y fue donde el resto donde cada chica le dio un consejo y las niñas le desearon suerte en su viaje. Minutos más tarde los tres estaban en el patio y Issei llamó a Chichigami donde fueron teletransportados. Eri fue donde ella para darle un abrazo. Chichigami. Te deseo suerte en tu viaje hija cuídate sí. Eri. Así será Chichigami Kaachan. Chichigami. Les deseo suerte a ambos. Issei. Así será. Ella se acercó a Issei y le dio un beso de despedida y en eso los tres se fueron del lugar donde aparecieron en un bosque que Issei y Kian Rengzue conocían muy bien. Ya que era el lugar donde ambos se fueron anteriormente. Issei. Vaya no estamos tan lejos de la ciudad de la costa. Kian Rengzue. Yo me iré a la oficina espiritual para empezar el entrenamiento. Eri. Kaachan puedo ir contigo ya que bueno deseo ser como tú. Kian Rengzue vio a Issei al igual que Eri y ambas pusieron una cara de perrito. Issei al ver ese rostro de ambos no logró resistir y asintió y se puso a la altura de Eri. Issei. Hija cuídate sí. Hazle caso a tu madre y si pasa algo ya sabes qué hacer. Eri. Touchan eres el mejor y no te preocupes lo haré. Issei. Kian Rengzue si pasa algo me dices sí. Kian Rengzue. No te preocupes lo haré. Me saludas a tus amigos. Dándole un beso de despedida a Issei y yéndose del lugar sacando sus alas y llevándose a Eri. Issei solo vio cómo se fueron y se dio la vuelta para irse también. Issei. Caminaré un poco para ver qué cambios hay además debo llevarles un regalo a los chicos. Empezando la caminata. Eri. Kaachan que haremos. Kian Rengzue. Primero te ayudaré a que te concentren y puedas tener poder espiritual y te entrenaré un poco y después iremos por tu primer anillo. Eri. Genial ya estoy emocionanda. Pasaron dos horas donde llegaron a su destino donde era una ciudad y ella bajó para mostrarle un poco a Eri donde ella estaba fascinada por lo que miraba. Varios al ver a Kian Rengzue hicieron una reverencia de respeto además algunos no pudieron evitar su sorpresa al ver a la niña. Ella no le tomó importancia y siguió con lo suyo donde llegaron a la entrada y los guardias la dejaron entrar y Kian Rengzue la llevó al lugar donde estaría su abuelo. Kian Rengzue. Abuelo. Él al escuchar esa voz se dio la vuelta ya que tenía tiempo sin escucharla pero no evitó su sorpresa al ver a una niña ahí. Ella notó eso y sonrió. Kian Rengzue. Ella es mi hija se llama Igarasieri. Ella hizo una pequeña reverencia y el hombre al escuchar eso no pudo evitar su sorpresa. ¿Cómo es eso posible? Solo ha pasado un año desde que saliste además no pude encontrarte. Kian Rengzue. Estuve en un lugar donde el tiempo pasa más rápido. Ya veo pero aún así un hijo. Se acercó a Eri y la vio para confirmar y para su sorpresa si eran madre e hija. Kian Rengzue. Abuelo yo solo volví por dos razones. Y esas serían. Kian Rengzue. Quiero tomar el examen del ángel y quiero entrenar a mi hija. Antes de eso ¿Quién es el padre? No le digas que es aquel chico de aquella ocasión. Kian Rengzue. Si se llama Isei. Deberías de saber que Vividon lo ha estado buscando además tú eres mucho para él. Eri. No hable así de Touchan. Kaachan que no diga eso. Kian Rengzue. Abuelo te respeto y todo pero no quiero que digas eso de Isei. Él es alguien único además gracias a él soy muy feliz. Dando una pequeña sonrisa donde el hombre al verla se sorprendió ya que notó su cambio en ese tiempo ya que siempre la vio seria. Ya veo y perdón por lo que dije niña. Y a tu petición está bien te ayudaré. Kian Rengzue. Gracias. Pero primero lo primero y será ayudar a mi hija ya que después de eso su padre vendrá por ella para ayudarla y así me concentro en lo mío. Entiendo entonces vamos a la sala de entretenimiento. En eso los tres tomaron camino al lugar mientras que Isei estaba en la ciudad comprando unos bocadillos a sus amigos. Capitán 70. Isei ya había comprado todo lo necesario para sus amigos así que guardó todo en la pulsera y decidió irse a su destino buscando el aura de sus antiguos compañeros. No le tomó ni una hora llegar a donde estaban Isei. Al verlo sonrió y notó como el grupo estaba cultivando muy concentrados. Él estaba por decir algo pero en ese instante muchas personas aparecieron ahí donde el grupo abrió sus ojos y se sorprendieron de ver a tantas personas. Y quedaron más sorprendidos de ver ahí a Isei. ¿Tú qué haces en este lugar cómo lograste entrar tan rápido? Isei. Es que quería ver a mis amigos ya que tenía tiempo sin verlos. Eres un intruso. Isei estaba por decir algo pero en eso dos personas bajaron del cielo en una gran luz donde los soldados hicieron una reverencia. ¿Qué hace usted en este lugar? Isei. Vine a ver a mis amigos. Tan San. Señorita Bosaixi. Él es nuestro hermano Isei y en el pasado nos ayudó mucho. Bosaixi. Sé quién es él. Ya que hace unos cinco años hubo una persona que se adentró a la parte más oscura de las islas de por aquí y causó un gran desastre. Isei. Solo fue poco tiempo. Bosaixi. Me di cuenta de eso. ¿Cómo entraste sin ser detectado? Isei. Es la construmbre jajajaja. Tan San. Hermano Isei tiempo sin verte. Acercándose y dándole un abrazo igual que Isei ya que para Tan San no ha pasado tanto tiempo pero para Isei han sido millones de años. Isei siempre consideró a Tan San y sus amigos como una familia. Xiao Wu también se acercó a Isei y le dio un abrazo donde salió su alma del cinturón que andaba Tan San y entró a su cuerpo. Xiao Wu. Hermano Isei. Isei. Ha sido tiempo y veo que has mejorado más de la última vez. Xiao Wu. Un poco y cómo has estado. Isei. Lo diré después ya que veo que no es el momento indicado. ¿Qué haremos con él? Bosaixi. Él es amigo del heredero del dios del mar así que no le puede hacer nada. Isei al escuchar eso se sorprendió y vio a Tan San donde él solo sonrió además de que Isei vio unas marcas en su frente y Mu Bai le contó todo lo que estaba pasando. Oscar. Espera eso significa que tú te fuiste por el camino peligroso y no hiciste el examen. Isei. Jejejeje la verdad no sabía de esto. A la mayoría le bajó una gota de sudor por su respuesta. Tan San. Sé que es algo tarde para decir esto pero dime hermano Isei quieres hacer el examen del dios del mar con nosotros como antes. Sus compañeros también asintieron y Isei por su parte vio el montón de escaleras. Isei. ¿Cuánto dirá cada examen? Rongron. Esta es la primera prueba y tenemos un año. Isei. Espera eso es mucho tiempo y esto dura esa cantidad no quiero saber el resto. Bosaixi. Cada vez las pruebas se hacen con menos tiempo. Isei. Izu superó las pruebas en menos tiempo puedo avanzar. Bosaixi. Sí. Isei. Claro será divertido vamos. Sus compañeros estaban felices ya que querían ver qué tipo de pruebas le tocarían a Isei. Minutos más tarde llegaron a un pilar donde el guardián dio inicio. En ese instante el cielo se puso negro y empezaron a caer rayos y después una luz dorada cayó sobre Isei. Tan San. ¿Qué tipo de pruebas le tocarían teniendo tal nivel? ¿Qué nivel es él? Tan San. La última vez que lo vimos él dijo que era nivel 150. Los que estaban ahí se sorprendieron ante tal nivel ya que nunca había escuchado tal cosa en eso todos vieron a Isei. Segundos más tarde la luz dorada empezó a hacerse más fuerte y una luz azul cayó también. Donde todos no sabían qué tipo de pruebas le tocaron menos Bosaixi que era sacerdotisa. En eso Isei bajó al suelo con una marca en su frente donde nadie sabía qué era. Bosaixi. Esto es nuevo nunca la había visto. Isei solo dejó salir un suspiro ya que otra vez se metió en algo raro. Suki. ¿Cuántas cartas tienes? En eso salieron algunas cartas de la frente de Isei siendo las pruebas donde todos quedaron en shock por tal cantidad ya que eran 18 superando por 9 a Tan San. Bosaixi. No sé qué es esto menos tu marca. Isei. Yo sí sé qué es ya que cuando estaba en esa luz lo pude ver. Oscar. Entonces. Isei. Pues mi prueba es similar a la suya pero a la vez más avanzada. Ustedes tienen la prueba del dios del mar y yo bueno la del dios del trueno. Nadie sabía qué decir al escuchar tal cosa. Bosaixi. El dios Poseidón tenía muchos hermanos y uno de ellos era el líder de todo y su nombre es. Isei. Es Zeus. Yo solo quería una prueba normal así como las de ustedes. Muvay. Siendo tú era de esperarse esto. Tan San. ¿Cuál es tu primera prueba? Isei sacó su primera carta y la vio donde dejó salir un suspiro. Isei. Tengo que superar los 999 escalones y seguir subiendo otros 999 más mi misión es llegar al final. Mi tiempo es de medio año. Tan San. En pocas palabras lo que nos queda a nosotros. Isei. Qué crueldad. Ong Hun. Qué mala suerte para ti y pensamos que Tan San la tenía difícil pero tú la tienes aún más difícil mis condolencias. En eso el grupo regresó nuevamente a él el lugar donde Isei vio muchas escaleras donde no tenían fin. Rongron. Hermano Isei debes de saber que no debes usar tus habilidades. Isei. Lo sé. Pero dejemos eso de lado y cuénteme qué ha pasado. Tomando asiento en el suelo donde el grupo al ver eso sonrió y también lo hicieron y empezaron a contar su viaje donde Isei se río en algunas ocasiones al saber que Tan San era capitán de unos piratas. Xiao. Donde esta griselda no vino contigo. Isei. Ella estaba ocupada y les mandó saludos al igual que Kian Ren Xue. Tan San. Hablando de eso cómo es ella ya que por como recuerdo era muy seria. Isei. Y lo esperó cuando está en confianza es muy alegre. Además vine aquí con ella donde nos separados. Ella volvió a la oficina espiritual para entrenar. Tan San. Ya veo. Debiste notar cómo están las cosas ahora mismo. Isei. Me di cuenta de algunas cosas y noté cómo ellos están reclutando a varios cultivadores de alto nivel. Muvai. Nosotras hemos entrenado mucho para poder hacerles frente ya que no falta mucho para la guerra. Isei. Yo los ayudaré un poco. Tan San. Eso sería genial pero ahora mismo solo queda superar esta prueba. Dime hermano Isei más luego quisieras tener una batalla contra mí. Isei. Suena interesante porque no. Además quiero probar algo nuevo será interesante. Dando una gran sonrisa donde el grupo no supo qué decir al ver eso. Isei. Además no queda mucho tiempo es mejor superar esto. Levantándose al igual que el resto donde tomaron camino para seguir con la prueba. Capitán 71. Las chicas vieron cómo Isei y compañía se fueron y en eso entraron a la casa donde las niñas vieron a su mamá y ellas se dieron una idea de lo que querían y también se fueron para ayudarlas a entrenar. Mientras que el resto se quedó en la casa. Serafal. Bueno yo vendré más tarde tengo algo importante que hacer. Yasaka. Y eso. Serafal. Yo dejaré mi puesto de Mao. Las chicas al escuchar eso se sorprendieron. Gra y Fia. Pensé que nunca se iba a retirar. Serafal. Quizás anteriormente no lo hubiese hecho pero ahora tengo una familia que me espera todos los días y no quiero llegar tarde. Gabriel. Yo anteriormente lo hablé con Oni y Sama y él está a favor. Irina. Entonces qué hará ahora. Gabriel. Lo que dijo Serafal disfrutaré el tiempo en familia. Griselda. ¿Y quién tomará tu puesto ya que debes tener a alguien en mente? Serafal. Quería que fuera Inkville pero ella desde el inicio se negó. Inguide. No estoy hecha para eso la verdad. Serafal. Más luego veré quién. Bueno me tengo que ir ya que la reunión dará inicio. Isabella. ¿Con quiénes? Serafal. Con Circeech, Ahuka, Falvium y los del consejo. Eride. Quizás los de esta vez no sean tan arrogantes como los anteriores. Serafal. Jejejeje quién sabe. Levantándose y cambiándose de ropa a unas más formales y yéndose al inframundo. Al llegar a su destino entró en la sala donde todos estaban reunidos y se sorprendió de ver a los líderes de cada pilar. Serafal. ¿Qué hacen ellos aquí también? Circech. La verdad no lo sé cuando yo llegue ellos también estaban aquí. Consejero 1. Bien y cuál es ese asusto importante del que quiere hablar Leviathan Sama. Serafal. Bien iré directo al grano la verdad yo dejaré mi puesto de Mao. Los patriarcas al escuchar eso se sorprendieron ya que si era una gran noticia y Serafal podía escuchar algunos susurros pero no le tomó importancia. Consejero 3. Es una decisión muy precipitada usted debe pensarlo mejor. Serafal. Lo siento pero esta es mi dirección yo ya dediqué muchos años al inframundo y ahora deseo algo para mí misma. Consejero 2. Si esa es decisión bien. Serafal al escuchar eso se alegró y dio un salto de la alegría donde sus padres que estaban ahí presentes solo dejaron salir un suspiro por su actitud. Serafal sin más decir camino a la puerta pero al solo abrirla alguien más habló. Consejero 4. Pero. Ella al escuchar eso quitó su mano de la perilla de la puerta y se dio la vuelta y no le dio una buena espina lo que se venía. Serafal. Sucede algo. Consejero 6. Ya que usted ya no es maú debe de casarse con alguien. Serafal al escuchar eso abrió sus ojos como platos ya que no esperaba eso pero rápidamente salió del asombro y se puso seria. Serafal. No gracias. Consejero 2. Usted no podía casarse por su título pero ahora que no lo posee tiene que hacerlo y tener hijos de pura sangre. Serafal. Saben que nunca estuve a favor de que alguien se casara en contra de su voluntad. Consejero 1. Así son las cosas. Serafal. Me niego además ya tengo pareja. Varios se sorprendieron al escuchar y algunos no ya que obviamente sabían quién era. Consejero 5. Eso no importa y será mejor que deje a esa persona o por su culpa quizás a él le pase algo. Consejero 2. Ya con todo dicho le diré con la persona que se casara y esa persona es Falviu Masmodeus. Donde él se puso de pie dándole una sonrisa a Serafal donde ella se sorprendió al escuchar eso al igual que Sirsech y Ajuca. Serafal. Él es mi amigo y no desea esto verdad. Falviu. Serafal nos conocemos desde jóvenes y luchamos juntos en muchas ocasiones y con el tiempo sentí algo por ti pero tú nunca te interesan te en el amor. Y no podía obligarte a casarte conmigo ya que tuviste el título de Mao pero ahora las cosas son diferentes. Sirsech y Ajuca estaban en shock al escuchar eso ya que era nuevo y Serafal por su parte no supo qué decir. Pero segundos después hizo una reverencia hacia él. Serafal. Me alegro de saber tus sentimientos pero solo te veo como un amigo además tú sabes que yo quiero a otra persona. Falviu. No tienes el derecho a negarte. Las cosas estas dichas. Consejero 1. Bien con todo esto la fecha de la boda será. Serafal. ¿Acaso son idiotas o qué? Yo ya dije que no lo haré. Teniendo una cara seria que sorprendió a la mayoría ya que rara vez se pone así. Serafal. No lo haré y punto. Consejero 6. Esto no está a discusión o acaso desea que sean por las malas. Consejero 2. Lo haces o tú dis que novio sufrirá las consecuencias. En eso Serafal se molestó más y soltó toda su aura de golpe asustando a la mayoría. Serafal. Él puede ser muy paciente y amable pero si lo molestan sabrán que es el miedo. Y eso lo experimentaron los antiguos consejeros. En esta ocasión uno de los consejeros se puso de pie muy molesto. Consejero 1. Así que ese bastardo asesino a mi hermano. Y ustedes maos porque no hicieron nada eso es pena de muerte. Sirsech. La verdad sería estúpido si me metiera con él. Además hice y nos ha ayudado en muchas ocasiones sería hipócrita de mi parte causarle algo. Ajuka. Sin comentarios ya que Sirsech dijo todo. Falvium. Porque le tienes miedo no es para tanto. Sirsech solo dejó salir un suspiro ya que era entendible que pensara así ya que Falvium no suele ir a las reuniones y no se entera de nada. Consejero 3. No importa será mejor que traigan a esa persona para darle su penitencia. Serafal. Isa y tenía razón este lugar no necesita de unos ancianos. Consejero 6. ¿Acaso nos estás amenazando? Serafal. Yo solo digo la verdad y será mejor que no lo molesten o yo me haré cargo. Falvium. Serafal ya déjate de juego si acepta o la pasarás mal. Serafal. Serafal. Todo lo bueno que pensaba de ti está en la basura ahora mismo ya que me decepcionaste. Consejero 2. ¿Qué tal si hacemos un trato Serafal Citri? Serafal. ¿Qué quiere? Consejero 1. Un rating game si él gana usted acepta casarse con Falvium Sanma y regresará al inframundo y nunca se irá de él. Serafal. Bien pero si yo gano nadie me vuelve a molestar. Consejero 2. Está bien pero ahora que recuerdo usted no tiene un séquito. Si usted no tiene a su grupo en una semana perderá. Serafal. Nos vemos en una semana. Abriendo la puerta. Consejero 4. Y una cosa más sus miembros tiene es que ser demonios por mínimo tiene que tener a cuatro en su grupo. Serafal solo apretó su puño y se fue del lugar ya que no pensé que todo eso pasaría. Serafal. Si hice y hubiese estado aquí ahora mismo la verdad él hubiera matado a todos esos viejos jejejeje. Teletransportándose a su casa donde la mayoría de las chicas estaban aún ahí. Donde notaron la cara molesta de Serafal. Mire ya. Pasó algo. Serafal. Todo salió muy mal. Bastet. Dinos tal vez podamos ayudar. En eso Serafal dejó salir un suspiro y empezó a explicar donde la mayoría se enojaron al escuchar eso y otras se sorprendieron. Brumilde. Son estúpidas esos viejos. Sería mejor si ellos no están. Raptalia. ¿Qué harás? Lucina. Dijiste que podías entrar con mínimo cuatro no. Serafal. Sí. En eso Lucina se puso de pie. Lucina. Bueno yo soy un demonio al igual que Inkville, Isabella, Saeko y Graifia. Serafal. Pero. Isabella. Te ayudaré no puedo dejar que estas tonterías pasen. Saeko. Será divertido. Graifia. Eres mi amiga desde hace años y claro que te ayudará ya que ahora eres mi hermana. Ingrid. Daré lo mejor de mí para ganar. Lucina. Bien con todo listo que piezas nos darás. Serafal al escucharla solo sonrió y regreso a su actitud de siempre. Serafal. Bueno Isabella será mi reina ya que anteriormente lo era. Isabella. Bien. Serafal. Inkville tú serás mi alfil al igual que Graifia. Ambas asintieron ya que era lo mejor. Serafal. Isaeko y Lucina mis peones. Lucina. Buu yo quería ser la reina pero está bien ya que solo será por un rato. En eso Serafal sacó las piezas y dio inicio el ritual. Tsukuyomi. ¿Qué tipo de piezas tendría Issei si tuviera su grupo? Lucina. Eso sería interesante de ver. Kunou. Pero él no desea eso. Inata. Quizás sea porque no quiere que algunas estemos tristes por quedar fuera. Rosu e Issei. Quizás por eso. En eso siguieron la conversación donde dieron ideas de cómo sería el grupo de Issei donde rápidamente olvidaron el tema anterior. Capitán 72. Habían pasado algunos días donde las chicas empezaron a entrenar juntas para idear una estrategia donde en algunas ocasiones se detenían y se ponían a hablar de Issei. En ese tiempo Falviun junto a su grupo se encargaron de difundir la noticia de la pelea donde rápidamente todos estaban emocionados al ver dicho encuentro. Algunos dioses decidieron apoyar a Serafal ya que saben de quién es pareja. Estia. En tan poco tiempo muchas personas saben de su encuentro. Atena. Así son la mayoría de las personas les gusta entrometerse. Estia. Bueno yo apoyaré a tu grupo será una batalla interesante pero me sorprende que Issei la deje luchar. Atena. Jejejeje es que la verdad Issei no se encuentra ahora mismo ya que está en una misión junto a Kian Renxueyer y Chan. Estia. No le han dado la noticia. Atena. Créeme es mejor que nos entere por ahora ya que si lo hace solo causaría una catástrofe. Estia solo recordó el momento cuando lo vio por primera vez muy serio y le dio un escalofrío. Estia. Lo sé. Atena. Nos vamos ya dentro de poco dará inicio el combate. Estia solo asintió y ambas se fueron al inframundo. Mientras tanto las chicas de igual manera se habían ido igual que las niñas ya que querían apoyarlas. Lucina. Bien esto será divertido. Serafal. No se vayan a confiar ya que la habilidad de Falbiun. Es tener una gran defensa y además de que es muy inteligente como Ajuka. Gra y Fia. Su grupo es otra cosa ya que rara vez luchan así que no se saben mucho de ellos. Saeko. Si bueno no importa jejejeje. En eso escucharon algunos gritos por parte de la afición. Inuid. Vieneron muchas personas. Isabella. Por como me dijo Penemoe ese tipo se encargó de difundir sobre esta pelea. Serafal. Sirsech no tuvo más opción que dejarlos ver el combate. Pero no importan están listas. Las chicas asintieron y Serafal puso su mano en el centro al igual que el resto donde segundos después el grupo las levantó y se dirigieron al combate. Presentador. El día de hoy será uno de los más grandes rating game ya que dos maos lucharán. Siendo Falbiun más Modeus y Serafal Leviathan. Pero ahora mismo me acaban de informar que solo es Serafal Citri ya que dejo el título de Mao. Esta batalla se dará para ver si se lleva a cabo un compromiso. Por favor denle la bienvenida a ambos grupos. Donde en dos esquinas salieron dos grupos siendo Falbiun que tenía a un grupo completo siendo la mayoría demonios y el resto de otras razas. Pero los hombres al ver el grupo de Serafal se sorprendieron de los lindas que eran. Falbiun. Veo que lo tomas en serio Serafal ya que llevas un atuendo diferente. Serafal. Este traje fue hecho por mi amado. Falbiun. Tú no usas espada así que porque andas una. Serafal. Ysechan es alguien que sabe muchos estilos de combates así que si el pudo yo también. Ya que anteriormente Yse y les dio un traje de combate a las chicas con el mejor materiales que pudo haber encontrado donde ellas felizmente aceptaron. Falbiun al escuchar ese nombre solo se molestó más pero al ver al resto el grupo de chicas estaba un poco sorprendido de lo bellas que eran. Isabella. Mira a otro lado ser inferior no tienes el derecho de ver así a esta reina. Falbiun al escuchar eso se molestó ya que no le tenía respeto. Saeko. Ja 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 ja. Pobre ti. Sirsech. Al ver a su hermana solo dejo salir un suspiro ya que no les gustaba lo que estaba por venir. Venelana. Sirsech. ¿Por qué haces eso acaso piensas que tu hermana mayor no puede? Sirsech. Lo contrario me da miedo de lo que haga. Seoticus. Tienes razón. Es muy despreocupada la verdad. Venelana. Pero es bueno tener algo de alegría cuando ella va a la casa. Sirsech. Cuando ella va solo va a molestarme. Seoticus. Te entiendo hijo. Venelana solo se rió un poco ya que recordó esos momentos cuando molestaba a Sirsech. Mientras tanto las niñas apoyaban a las chicas donde ellas respondían a sus saludos. Presentador. Por como venas Modeus Sama tiene un equipo completo teniendo a una reina, dos caballeros, dos alfiles, dos torres y ocho peones. Mientras que Citrus Sama solo tiene cinco piezas siendo una reina, dos alfiles y dos peones. Lucina. Será más que suficiente. Falvium. ¿Qué hace ella aquí ya que ella es reina de Sirsech? Él al escuchar su nombre se levantó de su asiento para hablar. Sirsech. Graifia desde hace tiempo dejó de ser mi reina y tengo de testigo a Juca. Él solo asintió ya que fue el encargado de sacar la pieza. Falvium estaba molesto ya que no era estúpido y sabía del poder de Graifia. Graifia. Lastimaste a mi hermana y no tiras sin ninguna consecuencia. Falvium. Que tú hables así significa que estás preparada para las consecuencias. Entonces si no estás con Sirsech significa que también puedes estar aquí conmigo. Graifia al escuchar eso solo le dio una mirada seria. Graifia. Ya tengo a alguien. Yendo con el grupo. Azacel. Oye Penemue hace poco Serafal dijo que hice y hizo un traje para cada quien que clase de materiales uso. Penemue. No tengo idea y si lo supiera no te dijera. Azacel. Puedo ver tu traje. Me imagino que debe de ese. No termino ya que una lanza le estaba apuntando al cuello. Penemue. ¿Qué ibas a decir? No puedo escuchar. Azacel. Nada. Sudando del miedo ya que vio una sonrisa de Penemue. En ese instante mejor se fue a otro asiento junto a Michael. Laviana. No lo asustes. Penemue. Ja 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 es divertido hacerlo. Mientras miraban que dio inicio el combate. Graifia fue la primera en ir al ataque creando una espada de hielo y chocándola con su enemigo. Una maga usando espada es muy inusual. Graifia. Si quiero ser fuerte debo de aprender nuevas técnicas así como hizo Issei. Dando un salto hacia atrás y incrustado la espada en el suelo donde salieron picos de hielo en el suelo contra su rival. En eso aprovecho para amararse el cabello. Te ves más linda así espero nos divirtamos después de que gane. Graifia solo fue con mayor rapidez al ataque ya que solo le gustaba recibir cumplidos de Issei. Mientras que Lucina estaba junto a Saeko mientras miraban a sus rivales siendo las dos torres y los ocho peones. Saeko por su parte dejó salir un bostezo. Lucina. No hagas eso puedes hacer que nuestro rival se sienta mal. Saeko. Es que son muy débiles. Ellos al escuchar eso se molestaron. ¿Cómo te atreves a hablarme así acaso quieres morir a golpe? Saeko al escuchar eso solo sonrió. Saeko. Pensé que sería una batalla interesante pero son basura. Lucina. Me imagino que intentas comparar a Issei con ellos no. Saeko. Jejejeje algo así. Lucina. No intentes comparar a un diamante con un pedazo de estiércol. En eso ambas se empezaron a reír y sus rivales solo se molestaron más uno de los peones no soportaron más y fue al ataque con su lanza donde al llegar solo fue recibió con un golpe por parte de ambas. Donde Saeko le dio una patada en el abdomen y Lucina en el rostro dejando fuera de combate. Sus compañeros se quedaron sorprendidos al ver con la facilidad con lo que lo hicieron. Saeko. Bueno terminemos esto rápido así vamos a ayudar a Serafal. Lucina. Y si usamos los trajes también además tengo ganas de hacerlo. Saeko. ¿Por qué no? Ya quiero ver en qué más me ayuda. En eso en sus pies se formaron círculos mágicos donde en unos segundos sus atuendos cambiaron por completo. Saeko. Nada mal me gusta y se sabe muy bien mis gustos. Solo piensen que las llamas es el poder de la destrucción que fue liberado por ella. Varios del público al ver eso estaban sorprendidos mas la familia Bael al saber que tenía tal poder. Donde Benelana dejó salir un suspiro en esta ocasión ya que tenía que dar una explicación después. Lucina. Me gustan los cuernos y esta arma es genial. Cuando vuelvas hice y le daré su recompensa. Ambas chicas se vieron entre su y sonrieron y fueron al ataque. Mientras que Inkville estaba frente a las dos alfiles donde se estaba defendiendo de muchos ataques con un escudo. Solo eso puedes hacer. No puedes luchar ya que si sigues así te quedarás sin magia y perderás de la peor forma. Inkville. Solo estaba observando si ese es su límite. Ja 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 ya ni sabes que decir para salir del apuro. Inkville solo formó una pequeña sonrisa y extendió sus alas y salió del lugar a una gran velocidad. El público al ver eso estaban en Schoch ya que tenía cuatro pares de alas. En eso ella creó un círculo mágico para cambiar de atuendo ya que tenía que ir a ayudar a sus hermanas. Inkville. Gracias al traje que me hizo Issei seré capaz de manejar mejor mi poder. Donde en ese instante creo diez dragones de agua dejando a los dos alfiles en Schoch por tal habilidad. Eso requiere mucho poder como es que tienes tanto. Inkville. Me llamo Inkville Leviathan. Y con solo decir esas palabras mando a sus dragones al ataque donde los demonios al escuchar ese apellido estaban en Schoch ya que era descendiente de uno de los maous actuales. Sirsech solo se golpeó el rostro ya que ella dejó salir un secreto y ahora mismo tenía el presentimiento que los viejos del consejo iban a estar molestando. Pero lo dejó de lado rápidamente ya que recordó quién es su pareja también. Isabella por su parte desde que el combate dio inicio no se movió de su puesto y solo miraba a su rival siendo la reina de Falvium. Veamos quién es la mejor. Isabella. Eres muy débil no mereces mi tiempo. Ja 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 si no fuera por Graifia yo fuera la reina más fuerte del inframundo. Y cuando acabe contigo iré por ella para así tener ese título. Isabella. Tu suerte termina aquí ya que no tengo intención de dejarte ir. Te crees la gran cosa pero cuando esto termine serás feliz junto a las demás ya que mis compañeros se van a divertir contigo. Isabella. Intentas provocarme ya que lo haces muy lamentable. Así son las cosas ya que si el rey pierde de igual manera perderá a su grupo. Isabella. Ya veo. Desde que entrené con mi cocina he logrado recuperar mi poder al 100% y es hora de que veas de qué es capaz esta reina. Mientras empezaba a caminar y su apariencia cambiaba poco a poco y al finalizar todos estaban en shock por tal nueva apariencia y poder. Isabella pensamientos. Nada mal el traje digno de mi esposo. Formando una pequeña sonrisa y yendo a derrotar a su rival que aún seguía en shock. Azazel. Mierda como hace Isai para conseguir a estas chicas tan geniales. Odín. Ya sabes su suerte. Azazel. Me decidí. Zeus. Qué cosa. Azazel. Es hora de crear una nueva religión y será para adorar a Isai ya que quizás solo así podamos tener su suerte. Alzando el puño mientras soltaba algunas lágrimas. Odín. Amigo es la mejor idea que se te ha ocurrido. Zeus. Te apoyo amigo. Azazel al escuchar eso chocó su mano con sus dos amigos. Donde las chicas de Isai y al ver eso solo pusieron una cara enojada. Donde Penemue y la Viana molestas se levantaron y tomaron a Azazel de los brazos y se lo llevaron. Rosué y C. Brunilde y Astrid se llevaron a Odín donde él pedía ayuda a su hijo pero él se hizo el sordo y siguió viendo la pelea. Además de que la esposa de Odín fue con las chicas para castigar a su esposo por tal comportamiento. Zeus al ver eso estaba por irse pero Estia, Atena y Afrodita tomaron su hombro donde él solo sintió un escalofrío. Estia. Hermanito tenemos que hablar. Zeus al escuchar como lo llamo sintió más miedo ya que eso solo significa peligro. Ra por su parte quería unirse al grupo pero al ver cómo se llevaron a sus compañeros mejor se quedó callado ya que no quería sufrir. Mientras tanto en la batalla muchos del equipo de Falvium habían sido derrotados donde solo quedaba él y un caballero. Saeko. No fue tan divertido como pensé. Falvium. ¿Qué clase de personas tiene Serafal? Serafal. Ellas son mi familia y han entrenado sin parar para así estar al lado de la mejor persona del mundo. Falvium sabía de quién hablaban y solo se molestó más ya que se había cansado de escuchar ese nombre. Falvium. Ya me cansé de escuchar ese estúpido nombre, hice y esto hice y aquello no sé por qué quieren tanto a un pedazo de mierda como ese humano. Por cómo escucharon él es humano y no vivirá tanto y cuando lo vean viejo sentirán asco a él. Las chicas al escuchar eso se molestaron y mucho ya que algunas recordaron cuando hice y lucho en la dimensión alternativa y sus chicas le dieron lo mismo. Las chicas que estaban en el palco sintieron mucho enojo al igual que las niñas ya que no les gustaba que hablaran así de su padre y hermano. Líderes. Adiós Falvium. Fue el pensamiento en conjunto de los líderes a Falvium ya que sabían cómo eran las chicas al escuchar cómo insultaban a Issei. En ese instante las chicas que estaban en el campo de batalla soltaron todo su sed de sangre dirigida a Falvium donde él solo dio paso hacia atrás y el caballero estaba cagado del miedo y solo soltó su espada y se fue corriendo del lugar. Falvium estaba por decir algo pero Seraphal apareció frente a él dando un golpe con su puño con hielo en el donde lo mandó contra Graifia donde ella lo recibió con una patada que lo mandó contra Lucina dándole varios golpes en el cuerpo. Falvium intentó usar su habilidad pero K funcionó de nada y Jingville lanzó a varios dragones de agua contra su rival donde fue a parar donde Isabella dándole varios ataques de magia donde Falvium solo gritó del dolor donde después le dio una patada donde Saeko. Él al levantar su mirada solo vio muerte en los ojos de ella. Saeko lo tomó del cuello y lo levantó a su altura. Saeko. ¿Cómo te atreves a hablarle así a mi hombre? Y si lo haces debes estar preparado para las consecuencias. Además deberías de agradecer que él no está aquí ya que si estuviera te mataría de la peor forma posible. Ya que lo que nosotros te hicimos no es nada comparado con él. Poniendo poder de la destrucción en su puño y dándole en el abdomen donde él solo escupió sangre y después ella le dio una patada que lo mandó a estrellarse contra una pared. Segundos después él estaba desapareciendo en partículas ya que había quedado inconsciente. Todo era silencio hasta que alguien empezó a aplaudir y el resto siguió. Las chicas no querían seguir ahí así que se teletransportaron a su casa y el resto de las chicas de igual manera fueron con ellas ya que todo había terminado. Capitán 73. Issei y sus amigos mejor dicho hermanos se encontraban frente a las escaleras hasta que Issei tuvo un escalofrío. Tansan. Pasa algo. Issei. Nada mano solo tengo el presentimiento que al volver a mi casa tendré que limpiar un poco. Rongron. Limpiar como que. Issei. Nada importante jajajaja. Y bien quien es el primero. Muvai. Bueno el tiempo es limitado y por ahora solo Tansan ha subido 50 escalones y rongron 20 al igual que yo mientras que el resto menos. Issei. Esto no será fácil pero bueno andando. El grupo asintió y empezaron a subir donde Tansan llevaba de la mano a Xiao Wu para guiarse. Issei fue el último donde al entrar no sintió nada y empezó a caminar pasando al resto de sus compañeros sin dificultad donde se quedaban sorprendidos más Oscar y Unhun. Oscar. Oye acaso no te cansas. Issei. Bueno apenas estamos iniciando les deseo suerte. Siguiendo su camino pasando a Muvai y Tsukin donde no le tomó mucho tiempo llegar donde Tansan y compañía. Tansan. Tenía el presentimiento que tardarías más al alcanzarme. Issei. Bueno mi misión es más lejos así que tengo que caminar así que les deseo suerte. La pareja solo asintió y Issei empezó a correr donde Bosaixi estaba sorprendida por su destreza. Minutos más tarde Issei iba por el escalón 450 donde empezó a reducir su velocidad ya que empezó a sentir la presión. Issei. Wow esto no será tan fácil como pensé. Siguiendo su camino donde al dar unos pasos bajo la vista y noto como Tansan había subido de nivel. Issei solo sonrió ya que su hermano se estaba haciendo más fuerte. Él por su parte siguió su camino donde pasaron los días y el grupo intentó seguir subiendo mientras a la vez cuidaban a Tansan. Issei por su parte siguió su camino donde iba por el 875 a paso lento donde cada vez que daba un paso sentía que una cadena lo detenía y al darse la vuelta notó que las cadenas tenían rocas pero él aún así no se detuvo y siguió. Pero en eso se detuvo y dio un salto cayendo con el resto. Muvai. Llegaste a tu límite. Issei. Para nada pero llegó el momento. Alguien estaba por decir algo pero en eso notaron como Tansan empezó a salir del cascarón que lo tenía rodeado y todos fueron donde él. Donde segundos después salió y todos se sorprendieron ya que lo vieron pelón y sin esperar ningún segundo todos empezaron a reír más Issei que no desaprovechó para tomar fotos. Issei. Ja 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 a las chicas les gustará esto. Tansan se sentía muy avergonzado donde dio un salto y creó nueva ropa y hizo que su cabello creciera nuevamente. Al finalizar él se quedó en el aire viendo a sus amigos y en ese instante liberó su verdadera forma espiritual dejando a sus compañeros en shock. Muvai. Su séptimo anillo es de mil años. Issei. Es genial ver esto. Donde al finalizar Tansan descendió y vio a sus compañeros y lo felicitaron. Issei. Felicidades cada vez estás más cerca de tu sueño. Tansan. Gracias y dime estás listo para cumplir lo que dije no hace mucho. Issei. Claro. En eso ambos se separaron y tomaron posesión de ataque donde Tansan activó sus ojos púrpura para poder intentar detener a Issei y a la vez sacó su martillo. Issei. Sabes Tansan yo te considero un hermano de verdad ya que desde que nos conocimos me trataste bien. Tansan. Me alegro de escuchar eso y yo también pienso de la misma manera. Issei al escuchar eso sonrió y extendió su mano al cielo donde se puso negro y se escucharon unos rayos donde Oscar y Onjun se abrazaron por instinto. Segundos después un cayó cerca de Issei provocando un poco de humo. Al desvanecerse todos quedaron en escho ya que ahí estaba un martillo igual al de Tansan que Issei tomó. Issei. Me quedo igual no. Tansan. Ja 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 ahora si somos iguales. Dando una sonrisa y yendo al ataque al igual que Issei donde ambos chocaron sus armas donde Issei tuvo la ventaja y mandó a volar a Tansan. Donde en el proceso usó su segunda arma siendo la planta de emperador azul y creó una jaula dorada sobre Issei. Issei. Esto es genial pero no es suficiente. Dándole un golpe con su martillo destruyéndola en un instante donde fue suficiente tiempo para Tansan para crear una lanza con su quita habilidad. Issei solo se quedó viendo y cuando la lanza estaba por tocar a Issei él la detuvo con su mano y la partió en dos. Issei. Buen intento ahora es mi turno. Tansan. Me rindo. Issei. ¿Qué? Pero si no he atacado. Tansan. Y si lo haces tengo el presentimiento que terminaré muy mal. Issei. Eres aburrido. Guardando su arma. Xiao. El tiempo es limitado y hay que seguir con la prueba. Issei. Cierto. Bueno yo me iré primero. Empezando a correr para llegar al lugar donde estaba. Sukin. ¿De dónde saca tanta energía? Rongron. Ni idea pero también tenemos que esforzarnos como él. El resto asintió y fue tan bien. Mientras tanto en otro lugar más específicamente la oficina espiritual Eri estaba caminando por los pasillos ya que quería descansar un poco por el entretenimiento. Eri. Wow este lugar es enorme. Viendo a los lados y por andar así choco con alguien por error. Eri. Lo siento mucho estaba distraída. Bividon. ¿Qué hace una niña aquí y cómo entro? ¿Acaso no hay guardias en este lugar? Eri. Yo. Bividon. Guardias. En unos segundos cuatro guardias aparecieron y se pusieron de rodillas. Bividon. Saquen a esta niña de aquí y quiero saber quién la dejó entrar. Uno de ellos estaba por decir algo pero alguien se le adelantó. Kian Rengzue. Yo la traje conmigo. Bividon al escuchar ese nombre se dio la vuelta y se sorprendió un poco de ver nuevamente a Kian Rengzue ya que no había escuchado noticias de ella desde hace un año. Kian Rengzue. No te atrevas a tocar a mi hija. Ella al escuchar esas palabras no pudo evitar en esta ocasión quedar sorprendida. Eri por su parte se fue donde su madre y se puso detrás de ellas. Bividon. Te vas y dejas todo de lado como si nada sin medir las consecuencias y para el colmo regresas con una mocosa. Kian Rengzue. No le hables así. Bividon. Solo digo la verdad pero que se podía esperar de una bastarda como tú. Eri. No le diga así a Okachan. Bividon. Ya que estás aquí recibirás un castigo y esa mocosa también. Kian Rengzue. Mi abuelo no lo va a permitir menos el padre de la niña. Bividon. Ja 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 yo tenerle miedo a alguien debes de saber mi posición más en estos momentos. En eso ella vio a los guardias y ellos fueron donde ellas. Kian Rengzue. No la tendrán tan fácil si vienen aquí solo les espera la muerte. Bividon. Terminen rápido. Kian Rengzue estaba por atacar hasta que la pared se hizo pedazos y todos se sorprendieron pero alguien estaba feliz. Capitán 74. Minutos atrás I6 se encontraba subiendo las escaleras hasta que sintió como su pulsera brilló y eso solo significaba una cosa y era que Kian Rengzue y estaban en peligro. Sin pensarlo dos veces bajo las escaleras. Tan San. Hermano I6 pasa algo. I6. Alguien me necesita. Volveré luego. Dando un salto y yéndose del lugar a una gran velocidad dejando a varios con la duda a dónde iba. I6 no le tomó tanto tiempo llegar a la capitán donde estaba la oficina espiritual y sin perder el tiempo destruyó una pared. El noto como tanto Kian Rengzue y Erie estaban rodeadas por guardias y Bividon. Erie al ver a I6 se alegro y fue donde él. I6. Dime qué pasó hija. Bividon al escuchar como le dijo se sorprendió y vio a Kian Rengzue donde ella estaba feliz de verlo. Bividon. Pero qué sorpresa a alguien que es buscado y la vergüenza de este lugar. I6. Bividon sabes cómo es mi actitud y será mejor que no te atrevas a tocar a mis seres queridos o sabrás las consecuencias. Bividon. Crees que te tengo miedo. Durante este año he estado entrenando y ya no soy la misma de antes. I6. Tú crees que yo también estuve perdiendo el tiempo. Bajando a Erie de sus brazos y acercándose a Bividon quedando cerca de ella con una mirada seria. I6. Si por mí fuera te matará ahora mismo pero siéntete afortunada de que no lo haré ya que no es mi deber. Ya que eso le corresponde a Xiao. Yendo donde Kian Rengzue y tocando su mejilla donde ella solo sonrió por su tacto. I6. Estás bien. Kian Rengzue. Ciliati cómo te ha ido. I6. Bien solo que tengo algunos trabajos que hacer. Kian Rengzue notó una marca en su frente pero mejor no pregunto ya que no era el momento. I6. ¿Cómo va Erie? Kian Rengzue. Desde que llegamos me encargué de entrenarla junto a mi abuelo y ya tiene su primer anillo. I6 al escuchar eso se sorprendió y vio a Erie donde ella le dio una sonrisa y activó su primer anillo siendo uno blanco. I6 sin perder el tiempo fue donde ella y la tomó en sus brazos y le empezó a dar vueltas. I6. Mi hija es la mejor jajajaja. Erie. Touchan quiero ser como tú por eso entreno. I6. Serás mejor que yo. Kian Rengzue. I6 tiene razón serás mucho mejor. I6. Con este tiempo es suficiente. Es hora que tú entrenes Kian Rengzue y yo me llevaré a Erie. Kian Rengzue solo asintió y tomó a Erie en sus brazos y le dio un beso en la frente. Kian Rengzue. Cuídate hija nos veremos pronto. Erie solo asintió y después tomó la mano de I6. 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 Bividon estás advertida. Yéndose del lugar dejando a Bividon muy molesta donde Kian Rengzue lo notó y solo sonrió y después se fue para mejorar su entrenamiento. Erie. Touchan a dónde vamos. I6. Te llevaré al lugar donde estoy entrenando y a conocer a mis hermanos. Erie se sorprendió al escuchar lo último pero se alegro. Donde solo tardaron media hora en llegar ya que I6 no iba tan rápido. Al llegar a su destino el grupo estaba meditando hasta que sintieron la presencia de I6 y una más pequeña. El grupo se levantó y al ver a la niña se sorprendieron. I6. Chicos les quiero presentar a mi hija. Erie. Un gusto me llamo Igarasi Erie. Un gusto conocer a mis tíos. El grupo estaba con la boca bien abierta por tal noticia. Muvai. Espera cómo es eso posible. I6. Las cosas pasan rápido. Xiao. No importa ella es muy linda. Tomando a Erie en sus brazos. Rongron. Tienes un lindo nombre Erie. Oscar. Vaya tú si que vas más adelantado que nosotros I6. Unhun. Demasiado diría yo. I6. Ella vino conmigo para que así Kian Rengzue pudiera entrenar mejor. Tan San. Espera ella es su madre. I6. Sí. Tan San. Vaya esto si es todo una sorpresa. I6. Lista para el entrenamiento Erie. Ella asintió y fue donde I6 tomando con una sonrisa. Erie. Estoy lista Touchan. Además podré entrenar contigo esto será genial. Lo decía con mucho ánimo donde el grupo sonrieron por ver su emoción. I6 solo sonrió por su entusiasmo y creo un clon. Dejando a todos sorprendidos por tal técnica. Clon. Necesita algo jefe. I6. Necesito que ayudes a Erie con su entrenamiento y yo terminaré mi prueba para así ir después con ella. Estás desacuerdo hija. Erie. No te preocupes Touchan sé que tú puedes. I6 se puso a su altura y acarició su cabello y después ella tomó la mano del clon de I6 y se fueron a entrenar aparte. I6. Chicos es hora de terminar esto ya que por como vieron tengo que ayudar a alguien. Tansan. Te deseo suerte. I6 solo asintió y empezó a correr subiendo las gradas. Suki. No hay que quedarnos atrás también. El grupo se puso serio y también subió el lugar. I6 por su parte estaba llegando al escalón 999 del primer nivel y notó como habían más escaleras por delante. Él se puso serio y dio el primer paso donde pudo sentir la gran presión pero aún así no se rindió y siguió. Días más tarde donde solo quedaban algunas horas para que la prueba finalizará el grupo de Tansan logró pasar la prueba con dificultad. Xiao. Estará bien el hermano I6. Tansan. Siendo él lo logrará. Oscar. Ya solo le queda poco tiempo. Mientras miraban hacia la dirección de I6 donde él iba por el escalón 898 y con cada paso que daba más cadenas lo retenían. Al darse la vuelta notó como si muchas personas lo estuvieras atrayendo hacia ellos para que no siguiera. I6 siguió su camino y al llegar al 900 sintió como la gravedad aumentó aún más. I6. Esto cada vez es más difícil y mi tiempo es limitado. No tengo más opción. Haciendo poses con sus manos y quitándose los sellos de gravedad que tenía desde hace mucho tiempo. Al hacerlo I6 sintió un gran alivio y dejó salir un suspiro y empezó a caminar con más rapidez las escaleras. Donde cuando estaba por llegar a su destino sintió como atraían hacia abajo con mayor fuerza. I6. No me rendiré ya en las últimas ya que tengo a una familia que cuidar. Dando un paso mientras que expulsaba sangre por algunas partes del cuerpo por la presión. Pero no le tomó importancia y siguió donde solo le quedaba un escalón más. Al levantar su pie sentía como estaba por caer pero con la poca fuerza que le quedaba dio el paso llegando al final. Igaraz y I6 ya has pasado la prueba del dios de rayo tu afinidad como el siguiente sucesor es del 5%. En ese instante un rayo cayó sobre I6 y donde él no sintió ningún dolor. Al finalizar I6 y decenció cayendo cerca de sus compañeros donde ellos lo felicitaron de igual manera Eri ya que estaba muy orgulloso de su padre. Él solo respondió con una gran sonrisa todo. Capitán 75. Mientras tanto en la dimensión de las chicas ya habían pasado algunos días desde el torneo donde al solo finalizar los consejeros querían obligar a las chicas que participaron en el torneo a que se casaran con nobles pero con una laura de Mikosim fue necesario para que se quedarán callados. Muchos nobles les mandaron cartas donde al solo recibirlas las quemaron ya que ni leerlas eran necesario. Serafal. Han sido días muy cansados ya que no dejan de molestar. Isabella. Piensan que solo al darnos unos títulos iremos corriendo con ellos. Yasaka. Con tal demostración de poder era obvio que esto pasaría. Lo bueno que en mi facción nadie molesta sobre eso ya que saben cómo es Ise y ya que lo demostró al matar al exprometido de Kunou. Astrid. En Asgard todo es normal. Brunilde. Ja 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 y como no se aman a Ise y como si nada. Valerie. Lo más raro es que no han habido ataques. ¿Acaso pasará algo? Vados. Puede que sí pero quizás no quieren actuar por ahora y eso es mejor. Naruko. Qué aburrido extraño a Ise y ya que él da la alegría en este lugar. Afrodita. Pero ya sabes cómo es el quizás en este momento esté entrenando como loco. Kaguya. No sé por qué quiere mejorar más si ya es demasiado fuerte. Mireia. Solo queda apoyarlo. Chichigami. Ahora puedo estar más tiempo aquí ya que una amiga cuida de los lugares. Griselda. Es agradable que estemos todas juntas. Claire. Y las niñas están en clases. Enterprise. Es bueno tener estos momentos y recordar nuestras aventuras. Prince. No quieras decir palizas que dio Ise y Alicia. Decidimos nunca hablar de eso. Inata. Es inevitable siempre sale el tema. Masako. ¿Acaso no le tiene miedo a muerte ya que siempre actúa despreocupado? Alguien estaba por decir algo en ese instante pero un portal se abrió y todas las chicas se pusieron de pie y tomaron posición de ataque ya que no era algo normal ni Chichigami sabía de eso. En eso ocho personas salieron del portal. Cayeron en el suelo por impacto. Siendo tres chicas y cinco chicos. Serafal. ¿Quiénes son ustedes y qué quieren? Ellos al escuchar esa voz se levantaron rápidamente y se sorprendieron de ver a las chicas. Este no sé cómo decir esto. ¡Naruko! ¿Tú cómo es que? Lo decía sorprendida ya que se parecía a ella. ¡Penemue! ¿Quiénes son? Debió ser un error ya que no hace mucho nosotros estábamos entrenando y gracias a este idiota caímos aquí. Oye no digas así. Una de las chicas sonrió y fue donde una chica abrazándola dejándola sorprendida. ¡Valerie! ¿Por qué haces esto? Yo soy tu hija me llamo Igarashi Valerie. Todo el grupo al escuchar tales palabras no pidieron evitar quedar en shock. Yo soy Naruto Igarashi y bueno, es obvio quién es mi madre Datebayo. Naruko estaba sorprendida pero a la vez feliz. Yo soy Igarashi Miyuki y mi madre es Chichigami. Haciendo una reverencia con elegancia. Me llamo Luki y mi madre es Gabriel. Dando una calidad sonrisa heredará tanto como su padre y madre. Soy Igarashi Ayato y mi madre es Opis. Sonriendo como hice y dando a entender que tiene su personalidad. Yo me llamo Igarashi Mondred y mi madre es Lefai. Y perdón por toda esta sorpresa. Yo soy Igarashi Goku y mi madre es Mikoshin. ¿Cómo les va? Yo soy Igarashi Shin y mi madre es Irina. Todas las chicas estaban sorprendidas por tal noticia ya que no esperaban tal cosa. Serafal. Si es así muestren algo como prueba. Mondred dio un paso al frente y sacó la espada Calibur donde las chicas no sabían qué decir ya que actualmente hice y la tenía. Ayato invocó algunas serpientes idénticas como la de su madre. Yasaka. Bien pero nos pueden decir qué hacen aquí. Naruto. Esperábamos más sorpresa jejejejeje al vernos. Isabella. Hemos visto tantas cosas que esto es algo normal supongo. Kaguya. Y bien. Shin. Nosotros estábamos entrenando hasta que Naruto y Miyuki chocaron poderes. Chichigami. ¿Cómo? Miyuki. Pues yo intenté enviar su poder a otra parte y creo que me pasé. Naruto. Lo tomé muy en serio y usé una habilidad del Rinengan. Naruko al escuchar eso se sorprendió ya que poseía tal poder. Luki. ¿Dónde está Towsan? Queremos verlo al igual que Erionezan, Lisa, Yui, Sarada, Melty y Filo. Penemue. En la academia excepto Erick está con Issei entrenando junto a Kianrenxue. Valerie. Así que no los podremos ver. Que mal yo quería verlos más a Towsan. Inuid. Tomemos asiento para hablar si. Miyuki. Ayink build Kaasan. Donde todo el grupo tomó asiento en los grandes sofás que habían ahí y los jóvenes se sentaron junto a sus madres. Shin. No has cambiado mucho Kaachan. Irina. Ya veo y dime cómo es Issei. Los chicos al escuchar el nombre de su padre dieron una gran sonrisa. Luki. Towsan es increíble él siempre nos entrena desde muy pequeños. Goku. Aunque cuando hay reuniones de padres él siempre va y bueno toma muchas fotos es algo vergonzoso. Serafal. Jejejejeje eso es único de él. Miyuki. Towsan dedica mucho tiempo a nosotros y a ustedes ya que siempre nos dice que la familia es primero. Hayato. Dejando eso de lado puedo preguntar algo yo también. Opis. ¿Qué cosa? Hayato. Como es Towsan ya que nadie nos dice de sus aventuras solo nos dicen lo genial que es y lo fuerte que es. Saeko. Si nadie les ha dicho es por algo. Mondred. Ustedes nos dijeron que cuando fuéramos mayor nos iban a decir y ahora mismo tenemos 17. Bastet. Si no les han dicho menos les diremos nosotras ya que debe de ser por algo. Valery. Está bien pero la verdad quería verlo. Chichigami. Ahora mismo está entrenando. Naruto. Towsan es increíble. Date Bayo. Naruto. Ja 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 lo sé por algo es tu padre. Raptalia. ¿Y qué habilidades de Issei tienen ustedes? Miyuki. La verdad no mucho ya que tenemos más las habilidades de ustedes. Él solo nos entrenó físicamente y a desarrollar nuestras habilidades bueno con algunos. Naruto. Como Ami con el Fuinjutsu y como mejorar con el Sharingan y su evolución. Al igual con Imawari y Alex jejejeje. Vados. Como son sus hermanos. Valery sacó una foto con todos sus hermanos y se la pasó donde ella se sorprendió de ver a tanto chicos jóvenes y una pequeña niña. Miyuki se acercó y nombró a todos sus hermanos y le dijo de quien era hijo donde Serafal se alegro de ver a su hija con su traje de chica mágica también. Shin. Yo estoy feliz de pertenecer a esta familia ya que son los mejores. Muchas personas admiran a Tousan por como es el de alegre y amable ya que ha rechazado muchas veces el puesto de algunos líderes. Nehire. Eso es normal de él. Miyuki. Queremos ser como él pero la verdad es imposible ya que bueno él es muy fuerte. Nierio Nehe Chan puede tocarlo. Y eso que ella posee casi las mismas habilidades que él. Goku. Además Tousan nunca usa sus habilidades solo fuerza. Claire. Issei siempre se contiene aunque no quiera. Shin. Nosotros vamos a esperar a que él vuelva podemos. Marcarita. Ustedes ocultan algo y es mejor que lo digan ya que hablan de Issei como si él. No termino ya que notó como los chicos bajaron su mirada y todas las chicas entendieron por qué. Luki. Tousanel. Capitán 76. Gabriel. Sucede algo con él. Lo decía asustada ya que notó la tristeza en los ojos de los jóvenes. Shin. Aunque aparentemente de 17 años nosotros la verdad tenemos más de 300 años. Las chicas al escuchar eso abrieron sus ojos platos ya que no pensaron que hubiese pasado tanto tiempo. Miyuki. Tousan hace años se fue a una misión y nunca volvió. Chichigami. ¿Qué tipo de misión? Miyuki. No nos dijo. Mostrando un holograma donde Issei estaba con ellos antes de su partida y las chicas notaron que no había cambiado mucho excepto por una marca en su frente que les pareció raro pero lo dejaron de lado. Issei. Es donde ellas a la vez notaron a otras personas presente. Penemue. Issei. ¿En serio harás eso? Issei. Hay cosas que son inevitable. En eso Issei empezó a caminar y en segundo desapareció. Goku. Pasaron los días y él no volvía y a nosotros nos pareció raro ya que bueno y dejó de hacer largos viajes para poder entrenarnos. Mondred. Los días pasaron y después los meses donde nuestras mamás se empezaron a preocupar ya que nunca había tardado también. Miyuki. Mi madre regresó a su palacio después de tantos años y empezó a buscarlo pero nada. Goku. Mi madre también pero no encontraron ningún resultado. Ayato. Nuestra hermana pequeña es la que más sufre ya que es la más apegada a padre. Pero Erion Esan empezó a buscar y cada vez se sentía mal. Valery. Muchos enemigos aparecieron nuevamente y el caso dio inicio nuevamente. Luki. Con nuestros hermanos les hemos dado peleas pero aún salen más. Nuestro padre mantenía el equilibrio. Ben Seiten. Por como vi en el holograma Issei estaba consciente que no volvería. Lucina. ¿Qué clase de misión habrá tenido? Naruto. Aquí hay algo mal. Naruto. ¿Y eso qué sería? Naruto. ¿Qué nivel tienes de Fuinjutsu? Naruto. Pues sin la guía de padre solo llegué al nivel nueve jejejejeje y tú bueno estás buscado a padre. Naruto. Ya veo esta solo me opino pero sus recuerdos fueron alterados. Vados. ¿Por qué piensas eso? Naruto. Bueno por como sabe Inisei nunca se tarda tanto en sus misiones y tampoco llora al despedirse. Además nosotras estábamos consciente de lo que haríamos y no lo detuvimos. Serafal. Lo hubiésemos detenido o hubiésemos ido con él al menos una de nosotras. Miyuki. Entonces. Naruto. Aunque mi Fuinjutsu es malo déjame intentar. Acercándose a su futuro hijo y poniendo su mano en la frente pero en eso se activó un sello y mandó expulsada a Naruko dejando a varias sorprendidas. Además de que alguien salió de una bomba de humo. Kurama. No lo intentes más mocosa él tiene un sello muy poderoso. Naruko. Entonces tengo razón. Kurama. Es un sello único ya que solo su creador lo podría destruir o sus hijos pero noto que ellos aún son débiles. Luki. Entonces ¿por qué Touchan nos hizo esto? Kaguya. Eso lo sabrán con el tiempo si Inisei hizo eso fue por algo. Supongo que no los quiso hacer sufrir. Goku. Esto es confuso la verdad pero ahora sabemos que hacer y eso será entrenar más tu Naruto y Imawari y Alex. Naruto. Haré lo que pueda. Gra y Fia. Bueno yo me tengo que ir a traer a las niñas de la academia. Kunou. ¿Qué planean hacer ustedes? Miyuki. Queremos explorar un poco y pasar tiempo con ustedes. Y saber más de Touchan además me encanta escuchar la historia de cómo se conocieron. Goku. Aunque con algunas de ustedes no fue muy bien que se diga jejeje. Mikoshin. Eres fuerte niño debiste entrenar mucho. Goku. Bastante diría yo. Tú no tienes piedad conmigo aunque apenas he dominado el 10% de mi poder. Tú me dijiste que me faltan siglos para tener tu poder. Mikoshin. Quizás se daba que tu padre es de otra raza y no es un ángel como yo pero con tu edad no está mal. Eres digno de ser mi futuro hijo. ¿Pero qué pasa con ese nombre? Goku. Jejejejeje. Por como me dijeron ustedes padre hizo una misión y conoció a un amigo y que él se llamaba así. Hayato. Igual con el mío me dijo que lo conoció por casualidad y en ese instante se hicieron amigos. Además de que lucho con Claire Kazan por él. Claire. Ya recordé de quién hablan. Miyuki. De mi parte fue por parte de una hermana me dijo además de que ella siempre lo trató bien. Él casi nunca nos dijo mucho ya que quería que los viéramos con nuestros propios ojos. Kuroka. Por como Vieri es muy linda de mayor. Valerie. Y pretendientes no le faltan pero ella los rechaza a todos ya que ella mismo que no tendría pareja si no era como su padre de fuerte. Yukini. Eso será imposible. Luki. La mayoría pensamos así queremos a alguien como Touchan de increíble. Kuroka. Lo que me alegra es que al fin pude tener a mis gatitos. Tsukuyomi. ¿Acaso planean quedarse solas para siempre? Luki. La mayoría de ustedes pasaron muchos años sin nadie hasta que conocieron a Touchan. Así que no hay prisa. Miyuki. Excepto por algunos de mis hermanos que van chica tras chica. Las mujeres al escuchar eso vieron a hombres presentes y ellos se asustaron. Opis. Vaya entonces debo poner mano dura. Ayato. Espera Kazan. Lo decía con miedo ya que vio los ojos serios de Opis y eso lo asustó ya que en su tiempo ella es muy feliz. Shin. Kazan espera ellos me guían. Irina. Me sorprende que no hayas caído. Shin. Jejejejeje. Quizás se deba a mi padre. Mi cousin. Debo planear mejor mi entrenamiento y mi educación. Lefai. ¿Acaso hice y no los educó? Los chicos al escuchar eso se pusieron de rodillas pidiendo perdón. Valeri. Jejejejeje. Cuando Touchan se entera de eso los castiga ya que no le gusta que jueguen con los sentimientos de los demás. Naruto. Es que bueno aún no hemos encontrado a la indicada. Serafal. Dejemos este tema de lado mejor. Ya fueron muchas cosas y además sabemos más de lo debido. Astrid. ¿Y mi hijo cómo se comporta? Shin. Es como el abuelo Odín ya que se lo lleva a escondidas. Astrid. Tendré que alejarlo de él mejor. En eso algunas chicas fueron a cocinar mientras los jóvenes miraban algunos álbumes que no habían visto anteriormente. Capitán 77. Había pasado una semana y las chicas conocieron un poco a sus hijos ya que no querían saber más de lo normal. Mientras que las niñas estaban sorprendidas de saber que venían del futuro y querían saber más pero las chicas no las dejaron. Chichigami. Sé que desean ver a Issei nuevamente pero deben de regresar a su tiempo sus hermanos los han de estar esperando. Miyuki. Lo sé mamá ya que si seguimos aquí podremos cambiar muchas cosas además Erione-san podría enojarme. Goku. Cierto cuando se molesta da miedo. Kaguya. Ella es una niña muy dulce no digan eso. Naruto. Eso es ahora ya lo verán después. En eso los chicos se acercaron a sus mamás y segundos después regresaron a su tiempo solo que sin poder ver a su padre. Penemue. Fue bueno saber un poco. Moca. ¿Qué le habrá pasado a Issei para que no volviera después de tantos años? Gabriel. Eso no importa ya que si eso pasa lo vamos a detener. Atena. ¿Por qué no mejor vamos en sus viajes será algo divertido? Isabella. Yo me niego ya que solo iría a luchar y no tengo ganas de ello. Mire Gia. Tiene razón en mi reino se escondió por las falsas acusaciones. Vados. Cuando llegue el momento hay que hablar de eso. Yasaka. Bueno yo me iré ya que deje mucho papeleo. Kunou. Vamos te ayudaré además me ayudará a prepararme. Raptalia. Puedo ir quiero ver cómo es. Filo. Yo también. Yasaka. Claro vamos. Serafal. Y yo me voy a relajar ya que no tengo más trabajo. Al solo decir eso noto como todas las chicas se fueron menos Graifia y Belfast. Graifia. Nada de eso es hora de limpiar la casa. Serafal. Bromeas verdad acaso no ves lo gigante que es además podemos usar magia. Belfast. Nada de magia será a la antigua así que ponte tu traje y a limpiar. Serafal. Ahora que recordé tengo algo que hacer. Levantándose y queriendo irse pero Graifia la tomó del cuello de su camisa y la arrastraron a su destino. Mientras tanto Issei se encontraba entrenando a Eri ya que decidió tomarse algunos días libres. Issei. Te noto algo triste hija. Eri. Me gusta entrenar contigo Touchan pero extraño a mis otras mamás ya ha pasado mucho tiempo y también jugar con mis hermanas. Issei. Ya veo y me alegro que pienses así ya que me gustaría que tuvieras una infancia muy feliz y no solo entrenar. Eri. Entonces. Lo decía con una gran sonrisa. Issei. ¿Qué te parece si regresamos a casa? Eri al escuchar eso salto de la emoción ya que aunque le guste entrenar con su papá le gustaba más estar con los demás. Issei. Pero Kian Rengzue debe quedarse ya que ella ahora mismo estará entrenando. Eri. Entiendo pero podemos verla antes de irnos al menos. Issei solo asintió y mandó a Eri a su habitación para recoger sus cosas para irse a ver a Kian Rengzue. Issei fue a su habitación y creó un clon con el poder del dios del rayo donde le dejo la marca al clon. Issei. Tu misión será cumplir todos los exámenes y cuidar a Kian Rengzue si le pasa algo y si es así sabes qué hacer. Clon. Así será jefe. Issei. Te deje el martillo para que te ayude con el entrenamiento supongo que es más que suficiente. El clon solo asintió. Issei. Sabes qué hacer cuando obtengas los anillos. Clon. Sí. Se los pondré al martillo. Issei. Bien vete a entrenar con los chicos ya que no les diré nada. Sin esperar respuesta salió de su habitación y el clon se fue del lugar. Minutos más tarde Erie estaba con su mochila lista para irse donde Issei la tomó en sus brazos y se fueron del lugar. Una hora más tarde llegaron a su destino y entraron a escondidas ya que Issei no quería peleas innecesarias menos frente a su hija. Ambos llegaron a una sala donde vieron a Kian Rengzue cultivando y ella al abrir sus ojos vio a los presentes. Kian Rengzue. Pasa algo malo. Erie fue donde ella dándole un abrazo que ella correspondió. Issei. Me iré con Erie de regreso a la casa ya que bueno extraña a las demás. Kian Rengzue. Ya han pasado varios meses era de verse. Entonces. Issei. Deje a un clon para que siga con el entrenamiento y quiero que te quedes tan bien ya que por como veo tu examen dio inicio. Kian Rengzue. Está bien pero cuando yo esté lista para irme tú vendrás a traerme. Issei. Sí. Acercándose a ella y dándole un abrazo donde Erie se unió siendo un abrazo familiar. Después de eso hablaron un poco y ambos tomaron camino mientras que Kian Rengzue se propuso a entrenar más duro para ir con ellos. Issei. Hija antes de irnos quieres ir a pasear un poco. Erie. En serio podemos ya que la verdad es un lugar muy lindo. Issei la tomó en sus brazos y la puso en sus hombros y dieron inicio a su caminata. En la otra dimensión Yasaka y compañía estaban en la oficina llenando papeles hasta Raptalia se les unió para así poder salir a explorar. Kunou. Madre ya lo pensé y no quiero el puesto. Yasaka. Lo siento hija mía pero yo ya lo tuve por muchos años y ahora me toca relajarme así como tú lo hiciste. Kunou. Será aburrido. Raptalia. Te ayudaré con lo que pueda. Kunou. Muchas gracias que te pareces y te haces mi mano derecha así. Raptalia. Pero aún no sé muchas cosas. Yasaka. Te ayudaré además me agrada esa idea ya que tendría alguien de confianza. Raptalia. Si es así acepto. Kunou estaba por responder hasta que escucharon la alarma y segundos después la puerta se abrió. Yasaka-sama estamos siendo atacados. Yasaka. Alguna idea de quiénes son. Es la caos brigada y son muchos de ellos además de que vienen dragones malignos con ellos. Las tres se pusieron serias. Yasaka. Mueve a los hombres y que se encarguen de los civiles primero. Kunou. Mamá yo iré a ayudar a los soldados. Raptalia. Yo iré contigo. Yasaka. Tengan cuidado. Yo llamaré a los líderes y las chicas. Ambas asintieron y se fueron del lugar. Minutos más tarde los líderes estaban mandando a muchos de sus soldados para poder ayudar y que también las chicas fueron ya que no querían que Yasaka, Kunou y Raptalia salieran lastimadas. Excepto Pis que se quedó en la casa ya que ella iba a cuidar de las niñas. Chichigami estaba por ir a ayudar pero escuchó como Issei la llamó y sin pensarlo dos veces abrió el portal y lo primero que hizo fue abrazarlo con todas sus fuerzas ya que recordó lo que le contaron anteriormente. Al ver a Eri también le dio un abrazo ya que también la extrañaba. Issei. Pasa algo. Chichigami. Los extrañé solo eso pero ¿dónde está Kian Rengzue? Issei. Te diré luego vamos con las demás. Chichigami. Eri puedes ir a la casa ahí está Opis y las niñas. Ella solo asintió y Chichigami creó un portal para ella. Issei. Pasa algo. Chichigami. La facción Yokai está siendo atacada y estaba por irme pero me llamaste. Issei. Entonces vámonos. Chichigami solo asintió asintió y creó el portal donde ambos entraron. Minutos antes Yasaka se encontraba dando las órdenes desde la sala del trono hasta que escuchó como la puerta explotó y vio entrar a muchas personas pero hubo una que le hizo temblar. He vuelto a casa esposa mía.